Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahorita estoy en Cadillac, nos invitaron chicos para probar unas alitas manavas increíbles y quédense hasta el final para que vean cuál es el ingrediente manava que las hace ser tan especiales. Una recomendación hecha por mí, ya saben que si yo lo recomiendo es porque está buenísimo. Vean el video. Bueno muchachos, llegó el momento de prepararme mis alitas. Bien rico, aquí tenemos una salsa agridulce que es la que le vamos a echar. Acá está nuestra salprieta 100% manavita. Cilantrito porque dime tú, oye, ¿qué comida manava no lleva cilantro? ¿Sí o qué? Tenemos también ahí la zanahoria, el apio y ya estamos listos. Bueno, vamos a tirarle la salsa sin miedo al éxito me dijeron, así que vamos a ver. Para que aquí, aquí debe pegarse toda la salprieta que le vamos a echar. Un poquito. Con confianza, no más, con madre. Ya está. Yo creo que ahí ya están, ya están cubiertas. Ahora sí muchachos, ya vamos a emplatar, vamos a ponerlas bien bonito aquí. Se vean todas poderosas. Mira, se ven espectaculares y todavía falta el toque chéverísimo. Ahora sí chicos, la salpieta, mira. Qué rico. Y ahora sí, cilantro. Y el toque de Cadillac aquí, ya sabes, estas alitas manavas. Deliciosas. Ahora sí, vamos a probar. Qué rico. Quiero decirte que ningún sabor aquí es invasivo. Tú sientes todos los sabores y todas las texturas. Sientes el sabor del pollo, sientes el sabor de la salsa agridulce y sientes el sabor del manía. Es tan rico ir. Y la frescura que le da el cilantro. Pero, brother, esto es otro nivel que tú tienes que venirlo a probar. Acuérdate bien, Cadillac, aquí en la cuadra. 100% recomendadas. Y miren muchachos, esta torre de alitas está increíble. Vamos a casonarla. Con manisito. Ya saben muchachos, la salpieta que lleva aquí. Rico, rico. Vamos a ponerle más. Mira nada más. Qué rico. Vamos a ver el cilantro. Qué bueno se ve esto, muchachos. Vamos a probarles, ahora sí. Manaví. Está muy buena, muchachos. Se las vuelvo a recomendar las 10.000 veces que sea. No tengo ningún problema porque de verdad son riquísimas. Son increíblemente deliciosas. Acuérdense bien, las encuentran en Cadillac. Son los únicos en Ecuador que tienen estas deliciosas alitas manavas. Acuérdense bien. Están ubicados en la cuadra aquí en Manta. Para que ustedes vengan a pasar un momento increíble con su familia porque el ambiente además está súper que chévere. Y prueben estas deliciosas alitas que de verdad son otro nivel de sabor. Deliciosas y recomendadas. Yo voy a seguir comiendo, muchachos. Me despido. Los quiero mucho. Chao. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Los quiero mucho. CC por Antarctica Films Argentina